Hola chicas, os mando un saludo desde acá de España, Argentina, Chile, todo el mundo, toda la gente que decía yo, él y Brian, las gracias a ustedes, he podido conocerles, la más gente, y gracias por dejarme ser parte de su expan, que tan bonito que es, con toda la gente, tan especial, y gracias a todos, y que disfrutéis, un saludo.